Beatriz Gutiérrez Müller, escritora, periodista e investigadora, aseguró que el principal legado de Amado Nervo es la literatura y que su importancia radica en que es un clásico mexicano que formó escuela. Hablo mucho de México. Honor a quien honor merece. Que viva Nervo y su valía literaria. Que vivan los poetas. Además, porque son oasis en este mundo lleno de catombes, miserias, vilezas y conflictos. Que viva la poesía, porque este es un regalo que viene de lo alto, de la inmensidad y acaricia a la humanidad justo para humanizarla todos los días. En el homenaje que se rindió al poeta Nayarita a 100 años de su muerte, se develó el nombre de Amado Nervo en letras de oro en el vestíbulo del Senado de la República y se montó una exposición fotográfica. Como es sabido, falleció mientras representaba a México en Montevideo en 1919. Tenía 48 años y en esa vida tan corta para nosotros el día de hoy, pudo gozar las mieles de la fama, dueño de todo el mérito. Ladrón de suspiros, fuente de inspiración, ejemplo literario a seguir, Nervo supo transitar por todas las corrientes políticas y poéticas de su tiempo con un peculiar sentido de adaptación. La presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, resaltó que su legado queda inscrito en todo Latinoamérica. Murió lleno de homenajes y hoy, a 100 años de su partida, lo seguimos recordando. Nervo se ha convertido con el paso de los años en un clásico. En su obra se refleja su mirada honesta de la vida pública, su visión religiosa del destino del hombre y su deseo amoroso por las letras. Sabía que gustaba a las mujeres, así que en ellas halló a sus principales lectores. Su legado queda inscrito en la educación sentimental, no solo de los mexicanos, sino de toda Latinoamérica. Nos deja un universo pleno de creación y sensibilidad, de ideas y momentos irrepetibles. Por su parte, el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, anunció que en honor del poeta impulsarán en el Estado el más grande movimiento en torno a su obra. Y llevarán su poesía a todas las escuelas en todos los rincones de la patria. Celebramos 100 años de la inmortalidad de Nervo, el príncipe de los poetas continentales y hoy también poeta de la nación. Lo hacemos asumiendo el compromiso de que su obra, como hasta hoy, se transmita de generación en generación, como lo hemos conocido todos en Nayarit y en Hispanoamérica. A los escritores se les honra leyéndolos. Por ello, reitero la coedición que el gobierno del Estado de Nayarit realizará con la Universidad Nacional Autónoma de México para recuperar tres novelas breves de Nervo, poco conocidas, en una obra titulada Otras Vidas. Con información de Jorge Rivas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.